Tomar decisiones puede ser algo simple, como elegir qué ropa poner de la mañana, o tan complicado como decidir en qué invertir tus ahorros. Pero, ¿qué pasa cuando te enfrentas a una decisión importante y simplemente no sabes qué hacer? Te quedas paralizado, revisas todas las opciones una y otra vez, temeroso de cometer un error, etc. Si es así, no te preocupes, no estás solo. La indecisión es un enemigo común que nos afecta a todos en algún momento. Pero, aquí está la buena noticia. Puedes aprender a decidir más rápido y con más confianza. En este video te quiero compartir 6 técnicas para ayudarte a tomar decisiones más rápido, sin perder calidad sobre las mismas. Estas estrategias no solo te van a permitir ser más eficiente, sino que también te van a ayudar a reducir el estrés y la ansiedad que suele acompañar a la indecisión. Así que, si estás listo para dejar de dudar, empezar a tomar el control de tu vida con decisiones firmes y rápidas, te sugiero que te quedes conmigo hasta el final de este video. Si eres nuevo aquí, bienvenido, soy Jorge. Y en este canal platicamos de productividad, liderazgo, tecnología, etc. Alrededor de mil personas ven estos videos todas las semanas y a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Espero que les sirvan y obtengan valor de los mismos. Sin embargo, apenas un 3% están suscritos. Mientras más suscriptores tengo, mejor contenido puedo hacer y de verdad me ayudas mucho a seguir produciéndolo. Así que, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. No te va a costar nada y estarás apoyando el canal de una manera increíble. Ahora, comencemos. Decidir rápido no es una habilidad con la que todos nacemos, pero sí es una que podemos desarrollar con práctica y un enfoque adecuado. En la sociedad actual, donde la información y las opciones parecen infinitas, tomar decisiones se ha vuelto cada vez más complicado y esto es normal. A veces, la simple idea de elegir entre diferentes opciones puede ser tan abrumadora que preferimos posponer la decisión o, en el peor de los casos, no tomar ninguna. Pero aquí está el secreto. La velocidad y la calidad de tus decisiones están directamente relacionadas con tu mentalidad y con los sistemas que has implementado para tomarlas. Si sientes que siempre te encuentras atrapado en la indecisión, es posible que justamente lo que necesites es un cambio de perspectiva. No se trata solo de actuar más rápido, sino de preparar tu mente para tomar decisiones de manera más eficiente. Imagínate cuánto tiempo y energía podrías ahorrar si pudieras reducir a la mitad del tiempo que te lleva a decidir sobre cuestiones importantes de tu vida. Imagina el alivio de eliminar la ansiedad que te produce pensar en todas las posibilidades y simplemente actuar con seguridad. Y con esto no quiero decir que te valga y decidas lo primero. Se trata de entrenar tu mente para decidir rápido sin sacrificar la calidad de tus elecciones. Para lograr esto, te quiero explorar contigo seis estrategias, a mi gusto clave, para desarrollar una mentalidad orientada a la acción. Estas estrategias no solo busco que ayuden a decidir, que te ayuden a decidir más rápido, sino que también mejoran la calidad de tus decisiones, haciéndote más eficiente en tu vida diaria y profesional. Sin embargo, antes de que nos somrejamos en ellas, quiero que pienses en una decisión que hay después últimamente. Algo grande, como cambiar de trabajo. O algo pequeño, como elegir un nuevo libro para leer. Mantén esta decisión en mente mientras vayamos avanzando. Te aseguro, o espero, que al final de este video estarás listo para actuar. Número uno. Limita tus opciones. Cuando tienes demasiadas opciones disponibles, tu cerebro puede entrar en algo que se conoce como parálisis por análisis. Es decir, pasas tanto tiempo evaluando todas las alternativas, que terminas sin tomar ninguna decisión. Este fenómeno es particularmente común en nuestra era moderna, donde estamos constantemente bombardeados con opciones. Ya sea que estés comprando un producto en línea, eligiendo qué sería ver en Netflix, o decidiendo entre diversas oportunidades profesionales. Para combatir esta parálisis por análisis, la clave es reducir el número de opciones desde un inicio. Un excelente método es definir claramente tus criterios antes de comenzar a considerar opciones. Por ejemplo, si estás buscando un nuevo teléfono, decide cuáles son las tres características más importantes para ti. La duración de la batería, la cámara, precio. Listo. Luego, elimina cualquier opción que no cumpla con estos criterios. De esta manera, solo te quedas con unas pocas alternativas que realmente se ajusten a tus necesidades. Otro ejemplo podría ser la toma de decisiones cotidianas. Si cada mañana pierdes tiempo decidiendo qué ropa ponerte, intenta reducir tus opciones la noche anterior, o adopta un estilo más simplificado en tu guardarropa. Usar colores neutros se combinen fácilmente entre sí. Steve Jobs, por cierto, y Mark Zuckerberg son famosos por haber limitado tus opciones de vestimenta para evitar gastar energía mental en decisiones que ellos consideraban triviales. Número 2. Dibuja una línea entre buenas y malas decisiones. Es vital tener una clara comprensión de qué constituye una buena o mala elección en cualquier situación. Para ello, necesitas establecer criterios sólidos y objetivos para tus decisiones. Una manera efectiva de hacer esto es utilizando el método de pros y contras, pero con un giro. Asigna un valor a cada pro y contra basado en la importancia que tiene para ti. Por ejemplo, si estás decidiendo si aceptar o no una nueva oferta de trabajo, podrías hacer una lista de pros como mayor salario, mejor ubicación, oportunidades de desarrollo, etc. Y en los contras podrías tener más horas de trabajo, menos tiempo con la familia. Luego, asigna un valor de 1 a 10 a cada elemento donde 10 representa lo más importante para ti. Esto te permitirá cuantificar tus opciones claramente y ver cuál es aquella que más te beneficia. Además, no olvides considerar tus valores personales en esta evaluación. Si la integridad es fundamental para ti, por ejemplo, un trabajo bien pagado que te obliga a comprometer tus principios, debería ser automáticamente eliminado de la lista sin importar cuántos otros pros tenga. Número 3. Escucha tu intuición. En ocasiones, nuestra mente consciente puede estar atrapada en el análisis de datos, pero nuestra intuición, basada en la experiencia, en el procesamiento subconsciente de la información, ya ha llegado a una conclusión. La intuición no es una mera acorazonada. Es la culminación de toda la información que has adquirido a lo largo de tu vida, procesada a un nivel subconsciente. Piensa en la intuición como un músculo. Cuanto más la uses, más fuerte se vuelve. Empieza a confiar en esos feelings, en esas sensaciones viscerales que tienes al enfrentarte a una decisión. Pregúntate, ¿qué te dice tu instinto? Puede que no siempre tenga sentido en un primer momento, pero tu intuición te está dando pistas basadas en patrones que tu cerebro ha reconocido, incluso si tú no eres consciente de ellos. Para mejorar tu conexión con la intuición, intenta practicar la meditación, mindfulness, técnicas que te ayudan a estar más en sintonía con tus pensamientos y emociones. También puedes revisar decisiones pasadas, ¿qué sentías en tu interior, en el momento y cómo resultaron esas decisiones? Con el tiempo, puedes aprender a identificar cuándo tu intuición te está dando una señal importante. Número 4. Piensa en tu tiempo como dinero. El tiempo es el recurso más valioso que tienes y a menudo lo desperdiciamos sin darnos cuenta, especialmente cuando se trata de tomar decisiones. Un enfoque útil es imaginar que cada minuto de tu tiempo tiene un valor monetario. Si cada minuto que gastas en la indecisión te costara 5 dólares, ¿cuánto estarías dispuesto a gastar antes de tomar una decisión? Probablemente no tanto, ¿verdad? Este enfoque te ayuda a tomar conciencia del costo real de la indecisión. Por ejemplo, si estás dedicando 30 minutos a decidir qué pedir para cenar, podrías preguntarte, ¿realmente vale la pena invertir este tiempo en una decisión tan trivial? Probablemente no, probablemente sí. Y esto te va a ayudar, te va a empujar a tomar una decisión más rápidamente. Otra técnica es utilizar la regla de los 2 minutos. Si una decisión no es tan importante y puedes decidir en menos de 2 minutos, hazla. Esto te libera para concentrarte en decisiones más significativas que realmente merecen tu tiempo y tu atención. Número 5. Recuerda que la decisión mejora con la práctica. Decidir es una habilidad. Y como todas las habilidades, va mejorando con la práctica. Cuantas más decisiones tomes, más competente te vuelves a nacer. La clave es empezar con decisiones pequeñas y menos importantes para ir ganando confianza. Por ejemplo, si tienes dificultades para decidir dónde ir a almorzar con tus amigos, pues toma la iniciativa y elige tú mismo, incluso si no estás seguro. La próxima vez que enfrentes una decisión, ya habrás practicado el progreso y te sentirás un poquito más seguro. Además, reflexiona sobre las decisiones que tomaste en el pasado, retrospectiva. ¿Qué aprendiste de ellas? La retroalimentación es esencial para mejorar. Si una decisión resultó ser la equivocada, tómate un tiempo para pensar qué salió mal y cómo podrías haberlo hecho mejor. Esto no solo te va a hacer más decidido, sino que también te va a hacer más sabio con el tiempo. Y número 6. Recuerda que la indecisión mata. La indecisión no solo consume tiempo, sino que también puede llevarla a parálisis y en el peor de los casos, a perder oportunidades valiosas. Cuando te quedas atrapado en la indecisión, dejas que el miedo y la duda controlen tus acciones, lo que puede resultar en la inacción y eventualmente en arrepentimiento. Recuerda que no tomar una decisión también es una decisión en sí mismo, y a menudo la peor de todas. Es importante reconocer que no todas las decisiones van a ser perfectas, pero la mayoría de las decisiones pueden ser corregidas. Elige el mejor camino basado en la información que tienes en el momento y siga adelante. Un buen ejercicio es establecer plazos para tus decisiones. Si sabes que debes de tomar una decisión importante, date un límite de tiempo. Esto te va a obligar a evaluar tus opciones de manera más eficiente y a actuar en consecuencia. Por ejemplo, si tienes que decidir sobre una oferta de trabajo, 48 horas para tomar la decisión y respetar. Esto evita que te quedes atrapado en un ciclo interminable de dudas. Tomar decisiones rápidas y efectivas no es una cuestión de suerte o de tener un talento especial. Es el resultado de una mentalidad, de una mente entrenada y de la aplicación constante de técnicas como las que platicamos en este video. Recuerda, no se trata de eliminar por completo la incertidumbre, sino de aprender a manejarla con confianza. Estas seis estrategias, limitar tus opciones, dibujar una línea clara entre buenas y malas elecciones, escuchar a tu intuición, valorar tu tiempo como si fuera dinero, practicar la toma de decisiones y recordar que la indecisión es tu enemigo, no solo te ayudan a decidir más rápido, sino que también te permiten vivir una vida más libre de estrés y más enfocado a lo que realmente importa. Así que, aquí te veo un reto. La próxima vez que enfrentes una decisión, grande o pequeña, aplica una de estas técnicas. Observa cómo cambia tu proceso de decisión y, lo más importante, cómo te sientes al respecto. Más seguro, menos estresado. Compartir estos pequeños logros contigo mismo y con los demás puede ser una poderosa fuente de motivación. Y, justamente, hablando de compartir, me encantaría saber cómo es que estas estrategias están ayudando en tu vida. Abajo, los comentarios están abiertos. Déjame un comentario y cuéntame tu experiencia o si tienes alguna otra técnica que funcione bien para tomar decisiones rápidas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no te pierdas ninguno. Nos vemos pronto en los que siguen. ¡Hasta luego!